El representativo femenil de baloncesto 3x3 de Aguascalientes inició a tambor batiente su participación en los Juegos Deportivos Nacionales de Educación Media Superior que se realizan en la tierra de la gente buena. Las aquicalidenses terminaron con paso perfecto la ronda de grupos al superar a cada uno de sus rivales con claridad. Primeramente se impusieron con autoridad a Jalisco al derrotarlas con marcador de 21 tantos a 2. Posteriormente hicieron lo propio ante Baja California Sur al derrotarlas por 21-5. Finalmente dieron cuenta por 19-5 a su similar de Quintana Roo. El rival en octavos de final de Aguascalientes será el equipo de Sinaloa a las cuales se enfrentarán este martes a las 9 de la mañana en la cancha 1 del Deportivo Cuarto Centenario. Fernando Sánchez, Quiero TV.